En la mañana de este miércoles Barranca Bermeja se volcó a las calles para cumplir con una nueva jornada de paro nacional indefinido. En estos momentos nos estamos encontrando en la 28 con 52 con los jóvenes barristas, hoy 9 de junio, día del estudiante caído. Creemos que el país y a Barranca Bermeja la transformamos de manera organizada y unificada y esta experiencia de movilización nos está diciendo que esta es la mejor pedagogía que podemos hacer para entender la ciudad que tenemos y el país que nos merecemos. Entonces aquí lo estamos construyendo, al igual que en Barranca Bermeja, 800 ciudades en Colombia se movilizan hoy con la esperanza de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escucha a la gente y prepara el informe que sabemos, tiene que definir que aquí se están violando los derechos humanos. Enviaron también un mensaje a la ciudadanía del puerto petrolero, que por distintos motivos no pudo participar en la movilización. Decirle a Barranca Bermeja que la Colombia que nos merecemos y la barranca que queremos la construimos construimos entre todas y todos, adultos, jóvenes, trabajadores, desempleados, estudiantes, artistas, todos. Esos son los que han salido a este paro nacional. Es un levantamiento popular, hemos despertado y para atrás nada, todo es hacia adelante. Colombia no será la misma cuando se levante este paro nacional, pero tenemos que aportarle y por eso los estamos invitando. Organizaciones sindicales y defensoras de derechos humanos, jóvenes, estudiantes, profesionales y comunidad en general ondearon la bandera nacional por las calles del distrito, exigiendo un cambio en las políticas del gobierno Duque.